Dios le bendiga hermanos, pueden sentarse, bienvenidos. Gloria a Dios, ¿cómo estamos hermanos? Bendecidos, se puede sentir la presencia del Señor. Es un gusto estar con ustedes, ya extrañaba la iglesia, ya extrañaba el congregarme, gloria al Señor. Es una bendición y bueno, esperamos gozarnos en esta tarde, ¿qué les parece? Amén. Gloria a Dios. Antes de compartir la palabra, quiero recordarles el énfasis que ha puesto nuestra hermana Laura en la oración. Lo que pueden llegar a la capilla aquí al lado, todos los días, todo este mes. Pero también recuerden personas como el hermano José Leso, Yolanda Leso, hermana Patty, que están batallando con su salud, pero estamos pendientes del Señor. Por Elsie, este día oramos por Elsie, la niña de nuestro hermano Joel Chávez, hermana Milagro. Milagro, y gracias a Dios, ya está en casa. Y nos damos cuenta entonces que vale la pena invocarle a un Dios que nos escuche y nos responde. ¿Cuántos dicen amén? Si lo creen, denle palmas al Señor porque Él es bueno, Él es fiel. Muy bien, queremos compartir en esta tarde, mi esposa y yo con ustedes, alguna palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y lo vamos a hacer sentaditos, y si alguna vez pensó que no se puede predicar sentado, bueno, lea la escritura. Ahora, Jesús es sentado, predicaba en el templo. Si no lo ha leído, está en los evangelios. Siempre les digo, está entre genes y apocalipsis. Pero ahora se las regalo, está solo en los evangelios. Gloria a Dios. Así que, me siento con ella porque estar levantándonos y parándonos ya nos cuesta, dice el amén. Y si no, se los pregunto cuando lleguen a nuestra edad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero hablarles de unos aspectos importantes que Dios trató con David, el siervo del Señor, que un día fue un niño, pastorcillo de Ovejas, y que fue ungido por el siervo de Dios, el profeta Samuel, y que vino y hizo un trabajo excelente. Pero también, su tiempo terminó, sin embargo, dejó mucha riqueza de información. No fue un hombre perfecto. No fue un hombre perfecto. De verdad, el 24. Así que, si no, no fue un hombre perfecto. Y que no acabó infinito, por todo el siervo del siervo del siervo del siervo. Y que no hubo un hombre perfecto. Y como lo he estado explicando, somos personas defectosas. Por eso necesitamos la ayuda del siervo. Amén. Entonces, quiero invitarlos por un momento a ver uno de los salmos que David declara, y estoy hablando del salmo 122, ojalá que tomen notas para que en casa pueda seguir después su estudio personal. Y dedicamos esta tarde el mensaje, el consejo, no nada más para la iglesia local, sino también para nuestros hermanos y amigos en la distancia, que a través de los medios se está llegando a muchos lugares, gracias al Señor. Entonces, el salmo 122, David hace algunas declaraciones, pero a la misma vez, vamos a ver cosas donde él está animado, muy positivo, pero de pronto también en otras donde está muy desanimado. Entonces, en el salmo 122, verso 1, inicia diciendo y declarando, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová y Remus. Quiero que note la palabra, yo me alegré, tiempo pasado. Lo que David empieza a decir en este salmo, de alguna manera, está hablando de una experiencia pasada. Yo me alegré con los que me decían, en otras palabras, antes, alguien le decía, vamos a la casa de Dios, y él se alegraba. En este salmo, lo que vamos a ver es, porque se alegraba. Y está pensando en todo esto, pero como algo que ya pasó. Y en medio de esta declaración, también nos deja ver, que el lugar donde Dios ha puesto para reunirnos, en aquel tiempo fue el templo en Jerusalén. En este tiempo, hoy es tu lugar, la congregación, el lugar donde Dios te ha puesto. Puede ser allá, en otro país, en un pueblo, en un rancho, Dios ha puesto un pastor, una congregación. De alguna manera, eso se convierte para todo creyente, el lugar de reunión, Jerusalén. Jerusalén ocupaba ese lugar importante de reunión. Y declara estas palabras nuevamente. Primero, me alegré cuando me decían a la casa de Jehová, y después dice, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas. Otra vez, estuvieron en el pasado. Y luego declara algo bien precioso. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. En esta palabra, lo que él está diciendo, algo que ha sido edificado entre sí, y al hablar como una ciudad edificada, no se refiere exactamente a la ciudad, se refiere al pueblo de Dios. La misma Escritura lo va descubriendo. Dice, allá subieron las tribus de Jehová para alabar su nombre. Otra vez, allá subieron. Está haciendo un recuento. Y quiero que note que en este Salmo, David no se refiere a las tribus del pueblo de Israel. Está hablando las tribus de Jehová. Gózate, porque este día, somos mucho pueblo de Dios en el mundo entero. Somos muchas tribus de Dios, ¿cuántos dicen a mí? Gloria a Dios. El lugar de su pueblo de Israel, está declarado bien claramente en la Escritura, cuando se refiere a las tribus de Israel. Pero gózate, que en Abraham se dio una promesa, en ti serán benditas las familias de la tierra. Y ahí entramos ahora, no como las tribus de Israel, pero entramos como las tribus de Jehová, que de alguna manera somos las tribus espirituales de Dios. Los cuantos dicen a mí, el pueblo que Dios ama. David sigue hablando de este Salmo. Y vuelve a retomar, dice, que allá en aquel lugar donde subieron las tribus para alabar su nombre, dice, allá están las sillas del juicio y los tronos de la casa de David. Lo que se refiere con esto es, el orden, aún las cosas incorrectas se corregían. Pero también, si es cierto, los tronos de Jehová, se refiere que los tronos de David, la Biblia nos habla de un trono eterno, que Dios dio a David y por consecuencia a Cristo. Pero aquí menciona los tronos de David, y te estoy hablando para que entendamos esos lugares de honor que Dios, hasta el día de hoy, sigue dando a su pueblo. Las sillas de juicio están en su casa, el orden de Dios está en su casa, y los lugares de honor siguen abiertos para quien quiera venir a tomarlos. ¿Cuántos se gozan por ello? Por eso en Efesios capítulo 2, dice esta escritura, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, juntamente con Cristo, por gracia soy salvo, y juntamente con Cristo, con Él, nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales, lugares de Dios, lugares tronos de Dios. ¿Cuánto me están entendiendo? Aleluya. Toda esta escritura que David está diciendo, está hablando de experiencias que él vive, pero a la vez está declarando las cosas que son. Y vuelve a retomar, y dice, pedí por la paz de Jerusalén. Otra vez no dice, pedí por la paz de Israel. Dice, pedí por la paz de Jerusalén. Y declara, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros. En otras palabras, los que aman a Dios. Y por qué no decirlo, los que estamos en esta mañana reunidos, sea la paz de los que estamos reunidos. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Lo último que declara, dice, y el descanso dentro de tus palacios. ¿Cuántos hemos venido a la casa de Dios con tristados, desanimados, y una palabra, un cántico, la pura reunión, el Espíritu Santo desciende, y cuándo hemos salido con descanso? ¿Cuántos han experimentado esa experiencia? Señor, amén. Es glorioso. Así que, termina diciendo, por el amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo y el amor a la casa de Jehová. Si usted se da cuenta, entonces, este salmo habla, yo me alegré en el pasado. Pero, aunque está hablando de la experiencia, menciona las verdades que están y que siguen allí, en Jerusalén, en el templo, en el lugar que Dios ha puesto. Vamos a pasar adelante pensando en esto. Dice David, yo me alegré. Y yo quiero invitarte a pensar. Muchos ya no se alegran por venir al templo. A muchos se les ha acabado el gozo de venir al templo. Y David está haciendo una reflexión de todo esto. Y son muchas las causas que pudiéramos poner. Pero vamos a dejar que la Escritura misma nos contexte. Amén. Sí, gracias, Pastor. El tema de hoy es, congrégate, la importancia de congregarnos, de tener un lugar donde poder interactuar, relacionarse, conocernos. Yo conocí al Señor en la casa del Señor, porque alguien me invitó. Muchos los han recibido en un parque, en su hogar, en diferentes lugares. Pero lo importante es que al congregarnos, la salvación llega a nuestra vida. Miren lo que dice Hebreos 10, y esto es algo muy importante que nosotros debemos mantener personal para nosotros. Dice el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia, a los hebreos, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis, que aquel día, verdad, se acerca. Ahora, esta es una recomendación que el apóstol Pablo nos está haciendo también a nosotros. Ahora, es muy importante, quizás, como el pastor mencionaba, muchos ya no sienten esa pasión y ese amor por estar en la casa del Señor, por ir con los hermanos, ¿verdad? Por diferentes razones, y las vamos a mencionar, algunas de ellas, al principio. Pero, muy importante, el crecimiento espiritual que necesitamos, se adquiere por varios medios, y uno de ellos es, cuando venimos a la casa del Señor, a oír su palabra. Y hay una parte en la palabra de la Escritura que dice, cuando vayas a la casa de Jehová, ¿qué dice? Acércate, acá enfrente, para oír, prestos para oír. Ahora, miren lo que dice Romanos, 10, 17, así que la fe es por el oír, y el oír, la palabra del Señor. Acuérdense que nuestra vida es de fe, no es de lo que vemos, es de fe. Por lo tanto, necesitamos, y la palabra, es la que nos va a dar la fe, para nosotros poderla llevar a cabo, y se le fiel al Señor. Ahora, si la prédica que se imparte en una iglesia, en tu iglesia, está basada en la Biblia, entonces, es un mensaje que no podemos ignorar, porque Dios nos está hablando para que nosotros tomemos cartas en el asunto. Leer tu Biblia en casa te dará conocimiento sobre Dios, y afianzará tu relación con Él. Pero tú estás perdiendo mucho más si no eres parte de una congregación. Como hoy se usa mucho, ¿verdad? Desde la pandemia, los servicios por la internet, por Facebook, por YouTube. Ahora, congregarse, ¿qué quiere decir congregarse? Es interactuar con otros creyentes, es relacionarse. Por ello no basta solo con ir a la iglesia, escuchar el sermón, e irse inmediatamente, sin involucrarse con nadie. Por ejemplo, la hermana Laura y el hermano Ángel, tienen siempre cafecito allá, y un pancito, para que cuando terminemos el servicio, nos vayamos allá. Pero la intención de eso, la razón, es para que podamos relacionarnos, conocernos de a poquito, ¿verdad? Interactuar, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Ahora, la última parte, para que ya continuar, ahora, otras, varias preguntas, digamos, ¿cómo aprenderíamos a servir, si estamos solos? ¿Cómo aprenderíamos a perdonar, si estamos en soledad? ¿A quién podríamos alentar, o exhortar, si estamos con nadie? ¿Para qué servirían tus dones? Los dones que Dios, les ha dado a ustedes, nos ha dado a todos, sus talentos, sus frutos, si no tienes a nadie, con quien compartirlos. Nosotros somos la iglesia, no es el edificio, nosotros somos la iglesia, pero el Señor estableció, en su palabra, que es importante, el congregarnos. Ahora, nosotros somos la iglesia, los creyentes, para que juntos, juntos pudiéramos adorar, cantarle, darle honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como ahorita, ¿verdad? Se podía sentir, yo no sé usted, pero yo me gozo, en la alabanza, porque es parte, de que queremos darle, a nuestro Señor, de lo mucho, que nos ha dado, solamente le damos, muy poco. Pero miren lo que dice, el Salmo 133, Alegraos o justos en Jehová, en los íntegros, es hermosa la alabanza, aclamar a Jehová con arpa, cantarle con salterio, y de cacordio, cantarle cánticos nuevos, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Ahora, el énfasis, está en el reunirse, en congregarnos, de una manera sencilla, aprender a través del conocimiento, y la interacción, y nunca, perder de vista, la misión, por la cual nos juntamos, y lo que el Señor, nos quiere equipar, que es, la evangelización, y seguir compartiendo el evangelio, unos con otros. Miren lo que dice, voy a leer las últimas, dos escrituras, y así va a pasar el pastor, y después vamos a mencionar, algunas razones, por las cuales dejamos, de congregarnos. Hebreo 3.13 dice, antes se han soltado los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros, se endurezca, por el engaño del pecado. Primera de Tesalonicencia 5.11, por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Maravilloso es el Señor. Pastor. Amén. David está mencionando, en varios de sus salmos, como el que acabamos de mencionar, esa experiencia, y al hablar de eso, del pasado, y experiencias pasadas, quiero tocar su razón, para decirle que, no podemos vivir, con experiencias del pasado. cada mañana, son todas las bendiciones del Señor. Amén. Si estamos despiertos, atentos, Él va a bendecirnos, y si seguimos repitiendo lo mismo, no pasaremos del mismo lugar. Yo espero en Dios, que este año, que nos permite estar, y en este primer servicio, de domingo, que le demos gracias, y aprovechemos. Es cierto, que la pandemia, vino, y es cierto, que vino, están llegando consecuencias, y van a seguir, pero, tenemos que estar atentos, alertas, a las autoridades, de la salud, correcto, pero no podemos, continuar viviendo, con la bandera, del temor, ¿cuánto me entienden? Tenemos que ir adelante, en el nombre del Señor. Y, aprovechar, para no caer en el renglón, como David, en el Salmo 42, David vuelve, a tomar, palabras, que declara verdades, pero de pronto, esas verdades, parecen no estar muy claras, y estoy hablando, del estado de ánimo, de David. Salmo 42, uno dice, una declaración, como el siervo, brama, por las corrientes, de las aguas, así clama, por tío Dios, el alma mía. Lo que no saben, que es un siervo, un siervo, es un tipo venadito, más esbelto, que un venado. Ese animalito, difícilmente, se le conoce, en los valles, en la pradera. Ese es un animalito, que habita, en las alturas, en las montañas. Es un animalito, que no bebe, agua estancada. Es un animalito, que busca, esos arroyos, donde se ve el agua, corriendo, agua viva, agua limpia, y de ahí bebe. Un animalito de esos, prefiere morirse, que tomar agua estancada. Y David aquí, toma ese ejemplo, como el siervo, brama, y usa la palabra, brama, para referirse, al bravido, del animalito. Así como el, siervo, brama, por las corrientes, de las aguas, aguas corrientes, aguas vivas, y luego nota la diferencia, así, clama, por ti o Dios, el alma mía. No dice, así brama, por ti o Dios, el alma mía. Separa muy bien, lo que es un animalito, lo que está usando, es el ejemplo, la paradoja. Así clama, por ti o Dios, el alma mía. Y lo vuelve a remarcar el verso 2, mi alma tiene sed del Dios, del Dios vivo. Ah, pero en el mismo verso 2, entonces de la declaración pasa una pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo? Es algo muy diferente. En otras palabras, podemos decir, oh, yo tengo hambre y sed de Dios, pero, pero ¿cuándo me acerco? ¿Cuándo? Sí, al igual que las siervas, los siervos que buscan en las aguas corrientes, así también clamo yo, sí, pero, pero no vengo. ¿Cuánto me están entendiendo? Hay una diferencia entre hacer declaraciones, soy esto, soy cristiano, soy aquello, y otra cosa es que vaya en armonía nuestras acciones, nuestra conducta, nuestro comportamiento, ¿cuánto lo creen hermanos? Y él habla, aunque sea muy corto, de experiencia, y yo sé que muchos vamos a entender esto, dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y vuelve a hablar de experiencias vividas, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me decían, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué pregunta esto? Porque él sabía exactamente, en otros salmos, él habla de los momentos difíciles que pasó, él habla del pecado donde le falló a Dios, e inclusive él habla donde dice, quise encubrir mi pecado, mi falta, ¿y qué pasó Señor? Que mi verdor, se refiere a los campos verdes, ¿ha visto los campos después de las lluvias, como estas que acaban de pasar, a los pocos días, se fija como se ponen verdes, como alfombras verdes, pero pasados los días que el sol viene, se ve todo color ámbar, ¿no es cierto? Y es lo que él dice, que su verdor se convirtió en sequedales, sacate, seco, ¿por qué? Porque quise encubrir de ti mi pecado, y tu mano se agravó sobre mí, entonces, eso lo va a encontrar usted en el Salmo 32, pero aquí lo que él está diciendo precisamente eso, fueron mis lágrimas, mis pandes de noche, mientras me decían, ¿dónde está tu Dios? Lógico, porque cualquier persona que te ha visto sirviendo al Señor, entusiasta, y de pronto te ve donde no debes hacer las cosas que no debes, y nuestro testimonio cuenta y impacta, la gente de muchas maneras nos dice, ¿dónde está tu Dios? ¿no que eras creyente? ¿no que eras cristiano? Entonces, todo esto es lo que él vivió también, si quieres tener un cuadro más amplio de lo que le estoy diciendo, lea el Salmo 40 específicamente en casa, y David escribe su condición de haber caído hasta un pozo de miseria de lodos en agosto, pero aún estando allí, conocía verdades que también declaró, esperó en Dios, era el único que lo podía sacar, el Salmo 40 hace una diferencia enorme al Salmo 32, porque el Salmo 32 él trataba de encubrir su mal comportamiento, mientras que en el Salmo 40 se abre, se muestra, vamos, perdón la expresión, pero voltea su vida como un calcetín delante de Dios, esta es mi condición, Señor, perdón, ten piedad de mí, y pide una restauración, bueno, todo esto no lo escribe, porque de algún momento en este mismo Salmo 42, cuando va al verso 4, si está pensando, ¿cuándo vendré otra vez? Ya mis lágrimas se fueron ahí día y noche, me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Y luego en el verso 4 dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, y dice, ¿por qué? Escuche bien esto, yo espero que el Espíritu Santo use esta palabra para hacer reflexionar a muchos, que aunque no nos hemos ido al mundo, estamos aquí, pero hemos dejado de ganar almas, lo que compartía la hermana, seguir haciendo el trabajo, el alcance, yo observo personas entrando a las congregaciones en este tiempo, volteando a los lugares donde antes miraba a hermanos y ya no están, y muchos de ellos están lamentándose, ya no vienen, no están, yo le digo, no se lamente, ore por ellos, vaya a buscar nuevos, y se lamente, porque ellos ya conocen el camino, y solo tienen que hacer lo mismo que, David, ¿cuándo vendré y me presentaré delante a Dios cuando ellos lo decidan, mientras tengan vida? Dicen a mí, pero mientras que otra cosa pasa, hagamos la tarea de la que más le molestaba a David, dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta, las memorias de Dios están redargullendo a David, en otra palabra me acuerdo cuánta gente conduje a la casa de Dios, y que había allí, alegría, había fiesta del pueblo de Dios, esto le amargaba porque ya no lo estaba haciendo, ¿se entiende hermanos? Amén. Hay personas que han perdido este deseo de compartir, han caído en un renglón donde su lugar en el templo, en la cogeración, es un lugar de derechos y solo de venir y llenar un programa, no hermano, tu lugar y el mío en la casa de Dios es orar uno por otro y también salir y tirar la red y ganar a otro para Cristo, orar por los que no vemos, sí, visítalos si puedes, ora por ellos, háblale por teléfono, pero hay que ir en busca, hay mucha gente con necesidad, no nos damos cuenta del mundo cómo está hermanos, con mucho respeto, nuestros hermanos de Centro de Sudamérica en la frontera, en Chihuahua, en Tijuana mismo, en cada frontera, cuánta necesidad hay, y si la gente busca como solución este país y es una bendición este país, pero antes que este país, Cristo es la respuesta, cuando dice la muerte, Señor, y Él sólo usa este país para bendecir a otros, vamos a continuar gozándonos y cierro con esto que David se reflexiona a sí mismo después de hablar de todo esto, de acordarse cómo él traía gente a la casa de Dios, él mismo reflexiona a su alma y dice, ¿por qué te abates oh alma mía y te turbas dentro de mí? En otras palabras, mi razón, ¿por qué te abates? ¿por qué te turbas dentro de mí? Recuerde que la razón, cada persona puede tener su derecho y su razón cien por ciento en todo, pero es Dios o Espíritu Santo el que necesita afinar nuestros pensamientos, dice el Amén, entonces él pregunta, ¿por qué te abates? ¿Alma mía dentro de mí? Y se exhorta a sí mismo, espera en Dios porque aún he de alabarle la salvación mía y Dios mío. Continuamos, Amén. Amén. Y cómo hay muchas almas abatidas hoy en día y no estamos hablando solamente de la gente que no conoce al Señor, pero específicamente también el pueblo del Señor. Y una pregunta que quisiéramos hacer esta tarde. Si has dejado de congregarte, puede haber muchas razones, solamente voy a mencionar algunas, tú me puedes dar las tuyas y cada persona me puede dar sus razones. Cuando he hablado con mucha gente me han dado sus razones de volver a la casa del Señor. he conocido, es más, últimamente en este tramo de tiempo que ha pasado esto del COVID, he hablado con algunos, inclusive familiares míos, que han dejado de ir a la casa del Señor. No tienen un lugar específico. Y les he preguntado, ¿por qué no regresas? ¿qué pasa? Y me dicen sus razones. Aquí yo puedo orar. Si yo oro al Señor, yo leo la palabra, pero no han entendido todavía. Déjeme decirle algunas de las razones. Quizás has estado herido por algún miembro, alguien te hirió en la iglesia, quizás el pastor te lastimó, o algún líder. las tristezas que llegan al alma, que no podemos o no sabemos manejarlas. La enfermedad, la enfermedad. Hoy en día yo pudiera mencionarles a ustedes algunas de las hermanos que han dejado de venir, pero tienen su causa. Están enfermos, ya no pueden estar sentados una hora en el servicio. Ah, pero el tiempo que Dios les concedió estuvieron aquí firmes. Le puedo mencionar algunos. Hermana Salazar, hermano Leso, la hermana Adriana, y muchos más que quizás usted. Yo lo recuerdo de vez en cuando, le doy una llamadita, unos contestan, otros no. Pero quiero decirle que lo extrañamos. ¿Por qué? Porque el tiempo que se congregaban estaban aquí, sirviendo al Señor en lo poco o en lo mucho que podían. ¿Cómo vamos a olvidar eso? Si Dios no lo olvide, si nosotros no lo olvidamos, Dios menos. Ahora, las pruebas. Sabemos que el Señor nos dice que no nos extrañemos cuando pasemos por aflicción, por prueba, porque Él nos va a probar y ahí vamos a ver en realidad si de veras amamos al Señor, amamos su iglesia. Amén. Las aflicciones, la separación de un ser querido, que en este tiempo muchos hermanos, pastores, amigos y aún familiares se nos han ido. El divorcio de una pareja, la pérdida de una vivienda, ya no tienes cómo pagar donde vivir, o la pérdida de tu trabajo, la falta de atención o seguimiento de las necesidades que tú has tenido. Cambia de domicilio, olvídese hermano, pudiéramos estar aquí, yo pudiera seguir mencionándole las listas, pero usted añádale todavía, hay muchas razones y muchas de estas razones por las que dejamos de asistir, de congregarnos, de amar un lugar, si me muevo del lugar y ya no puedo estar porque es muy lejos, no puedo manejar mucho, usted, nómbrele, pero sí, donde tú vas a vivir, puede haber una congregación que te esté esperando ahí, para que tú seas bendición y ellos sean bendición para ti y tu familia. Miren lo que dice el Salmo 26, 8, Jehová, la habitación de tu casa es amado y el lugar de la morada de tu gloria. y no quiere decir que Dios solamente está aquí en estas cuatro paredes o donde usted vaya, donde usted vaya, el Señor acuérdese, está en nosotros, se supone que la presencia del Señor donde tú llegas, las cosas ya no pueden ser igual, porque el Señor está en ti, no eres tú, es lo que tú y yo cargamos dentro de nosotros, lo que hace la diferencia, miren lo que dice Isaías 56, 7, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, qué maravilloso, yo no sé usted, pero yo me gozo, lo siguiente que pudiera mencionarle las consecuencias que hay de descuidar la casa del Señor, puedo seguir pastor, amén, ok, el descuido de la casa de Dios es una acción contra Dios, en el pueblo antiguo, el pueblo judío, había tres consecuencias que el pueblo estaba sufriendo, la primera era que se esforzaba mucho y obtenían pocos resultados, si usted lee el libro de Ajeo, los primeros dos capítulos, ahí, usted cuando vaya a casa, léalo, el profeta Ajeo había observado que el pueblo no le importaba el templo, si miraban que necesitaban limpiar, reparar, cambiar una luz, ellos iban a sus casas, sus casas, ahí en el libro de Ajeo, eran más importantes y estaban más artesanadas que el templo de Jehová, ahora el Señor no, no, no quita que tengamos una casa hermosa, que la, que la adornemos, usted sabe, las mujeres somos muy buenas para adornar, ¿verdad? El pastor me dice, ya no pongas nada, ya no cabe nada aquí, ¿verdad? Pero es que tenemos ese espíritu de adornar, más sin embargo, el pueblo, en el libro de Ajeo, se habían olvidado de eso, ahora, los dirigentes del pueblo, los líderes del pueblo, el gobernador Sorobabel y el sacerdote Josué para denunciar la actitud del pueblo de Dios y las consecuencias de dicha actitud habían tomado una actitud de menosprecio, de por sí el ser humano somos medios egoístas, ¿verdad? Primero yo, después, ¿verdad? Lo demás, lo más triste es que somos egoístas con aquel que nos ha dado, perdón, que nos ha dado todo, sin merecer y a veces como decimos en Puerto Rico nos desquitamos, ¿verdad? con quien menos tiene la culpa, nuestro Dios. Cuando Salomón construyó el templo, él quiso edificar algo que honrara a Dios para ello, tanto David como él, David quería construir, más sin embargo, por su pecado, por la falta que le hizo al Señor, el Señor le dice, tú no vas a construirme el templo, lo va a construir tu hijo Salomón y así fue. Ahora, tanto David como él dieron mucho de su tesoro, David dio mucho de su tesoro para que se construyera el templo y se necesitaba colaboración económica, mano de obra, pero la actitud del pueblo era de menosprecio y presentaba dos excusas, las dos excusas, la número uno, la número una excusa que el pueblo mostraba ahí en Ajeo, no es tiempo de hacerlo, ¿verdad? que a veces nos puede algún líder o el pastor mismo nos puede decir, ¿sabe qué? vamos a hacer esto, es el tiempo, el Señor lo ha puesto en mi corazón y quizás la gente negativa, ¿verdad? que nunca falta, dice, no, no, pastor, no hay tiempo, no se puede, no hay dinero, no, no hay tiempo, además estamos muy ocupados, no es el tiempo, son las que presentaba el pueblo, eso cuando se trataba de reparar, de construir, reconstruir o mejorar el lugar donde adoraban, lo que nunca, lo que realmente indica, no tengo tiempo, es indiferencia, es parte de menospreciar, ahora, la segunda excusa, solamente déjenme leerle lo que dice Ajeo cuando el pueblo dijo, no es el tiempo, no es el tiempo de hacerlo, y Ajeo, el capítulo, capítulo 1, verso 3 al 7, dice, entonces, di no palabra de Jehová por medio del profeta Jea diciendo, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, y nuevamente lo menciona, meditad sobre vuestros caminos, segunda excusa, nuestra casa es más importante, el menosprecio en el templo se mostraba en que la segunda excusa era, no, no, no tengo tiempo, miren lo que dice Ajeo 1, 4, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta, todo el que es dueño de una vivienda o de un hogar se ocupa en artesanar lo que le decía hace rato, ¿verdad? Y nosotros como iglesia debe ser una de las áreas importantes por las cuales debemos de ser parte también de ocuparnos en esa área. Ya voy a dejar el lugar al pastor porque enseguida siguen las consecuencias que hay de descuidar la casa. Pero solo quiero decirle que yo puedo recordar a algunos de los hermanos que sin que se les diga nada, inclusive cuando el pastor salía, digamos, a visitar, lo invitaban a un lugar a México o a Acapulco o a otro lugar y el pastor no estaba. Yo recuerdo que había un hermano que nunca se iba del parking y yo me di cuenta al final que no se iba de ahí hasta que yo cerraba el templo, especialmente los miércoles que era de noche. el hermano Pablito y yo cuando me di cuenta le dije hermano ¿qué pasó? ¿todavía está aquí? Y me dice sí hermano es que estoy esperando a que usted ya se vaya para entonces yo ya irme a la casa. Era como me tocó eso y entonces le dije ay hermano muchas gracias a Dios lo guarde y lo bendiga por ese gesto ya me voy mire ya 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 estoy cerrando ya me voy pero ya también quiero ver lo que usted se va a su casa y así nos despedíamos. Entonces puedo recordar muchas cosas de gente en el templo cuidando y velando por la casa del Señor y estando seguro que el edificio estaba en buenas condiciones y no eran hermanos que estaban dedicados a cuidar el mantenimiento del templo no eran hermanos que se les pagaba un precio para que se dieran cuenta que no era algo que salía de ellos y es maravilloso cuando vemos lo que Dios hace y cuando hay amor y pasión en la casa del Señor cuando hay pasión en congregarte cuando hay pasión en los hermanos en todo lo que hacemos de poder colaborar mientras Dios me lo permita. No sé si quiere que siga pastor con las consecuencias o ya usted tome el lugar. Bueno, hay muchas consecuencias en la escritura de hombres y mujeres que descuidaron. Cuando la hermana menciona lo de ajeo de las casas artesanadas es algo que todavía hoy existe pero no aplicado a las artesanías de nuestras casas. Hoy las artesanías se han vuelto pero a la apariencia de cada persona. Hoy el espejo toma mucho lugar hombres y mujeres y no solo en el pueblo de Dios que digamos en el mundo afuera. La semana pasada acabo de oír un anuncio de un personaje muy conocido de la farándula es un hombre esposo de familia con sus hijos y salió para anunciar que pronto va a sacar su línea de maquillaje para hombres y todos los hombres le aplaudieron. La artesanía personal y bueno si hablamos de eso olvídese por eso las compañías están en televisión sacan cada ocho días diferentes máquinas para que pierdas peso y otros te venden productos para que subas de peso ¿verdad? Unos nos dan golosinas perdón y otros nos ponen máquina para adelgazar ¿amén? Y es una el mundo está así pero lo más triste es que mucho de esto se ha metido en la casa de Dios en el pueblo de Dios invitamos a atender a lo que la palabra del Señor dice que el templo de Dios es usted y yo ¿cuánto es un templo de Dios? a ese no le podemos añadir más nada tú y yo cuando nos acercamos cuando le dedicamos él se encarga de honrar a los que le honran ¿cuántos lo creen? Señor Salmo 27 verso 4 dice una cosa demandada de Jehová esta buscaré que estoy yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo Aleluya si pudiéramos irnos despacio con cada una de estas palabras nos tomaría mucho tiempo pero quiero invitarlo solo a pensar a esto quiere estar toda su vida David en la casa del Señor ahora recordándonos que muchas de las cosas que escribió las escribió en tiempos de gran victoria donde estaba bien en el Señor otras las escribió en momentos de tristeza en momentos difíciles ¿cuántos han leído eso? Amén hay un salmo que no le voy a decir cuál es la criatura está diciendo amén ¿sabe qué dijo ahorita? dele pastor dele así que no se preocupen por la criatura dice déjeme decirle solamente de lo que escribe David en tiempos difíciles y usted me dice si se parece a nosotros o no salmo 18 17 dice me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían pues eran más fuertes que yo ahora le pregunto ¿ha habido cosas en la vida que son más fuertes que nosotros sí o no? sí hay momentos que decimos algunos trágame tierra ¿no es cierto? dice la Biblia que Job maldijo hasta el día en que nació y hasta la partera también que culpa tenía la partera David también en otro tiempo maldijo el día en que nació por esos tiempos difíciles pero miren lo que dice estaba reconociendo que enemigos y la situación era más fuerte que él ah pero se antepone la primera frase me libró de mi poderoso enemigo ¿cuántos han sido librados? amén ¿se da cuenta? ser cristiano no es la ausencia de problemas hay conflictos hay situaciones lo que pasa es que muchos se dan en la primera y como decía la hermana algunos dan sus razones porque no están en el Señor ¿verdad? ¿por qué no siguen buscando en el Señor? bueno en el mismo en el mismo Salmo 18 David está declarando que algo era más fuerte que él pero mire ahora cómo reafirma esa victoria ahí mismo 18 Salmo 18 verso 33 dice hablando de Jehová Dios quien hace mis pies como de sierva otra vez menciona a los siervos y vaya que los conocía porque era un hombre del campo quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas además dice adiestra mis manos a la batalla primero David dice como el siervo broma por las corrientes de las aguas así clama por Dios el alma mía lo está diciendo pero no se acerca está pidiendo cuándo vendré pero aquí es positivo totalmente es otro tiempo otra experiencia hablando de Dios que nace en mis pies como de siervas está hablando me da ligereza para remontarme a las alturas como el águila dice el águila entre más tormenta viene más se eleva la tormenta queda abajo y lo mismo hace aquí David hablando de las siervas me hace estar firme en mis alturas que quiere decir que cuando el problema o el enemigo esté frente a ti él te libra y cuando viene la tormenta más grande no te preocupes tus pies serán para elevarte y estará en las alturas de Dios cuántos se gozan por ello todo lo demás y todo don perfecto desciende del Padre de las luces de lo alto siempre recuerde las cosas de Dios vienen donde nadie las puede alcanzar y solamente Dios es el que las provee cuántos se gozan por ello amén sí señor Mateo 18 20 nos invita a la reflexión para aquellos que ya se impusieron a solo por los medios nos recuerda que la congregación es importante el interactuar unos con nosotros es importante y por supuesto este mensaje no es para los que están aquí ustedes ustedes están aquí Dios los bendiga este mensaje es para los que no están aquí y no me estoy refiriendo a la iglesia local estamos a través de los medios y esperamos que este mensaje ayude a todas las congregaciones donde llegue este mensaje dice la mente que los que han dejado de congregarse sepan que es importante estar reunidos Mateo 18 20 dice porque donde están dos o tres congregados en mi nombre que sucede ahí está el señor ahí estoy en medio de ellos y cuando te quedas con el puro teléfono el que va a estar ahí va a ser el bill del teléfono cada mes nada más la diferencia es que Dios está aquí ¿cuántos saben que el señor está aquí? este mensaje es para motivarnos y retomar este año y decirle al señor permítenos si reconocemos como David que hubo momentos difíciles hubo descuido también en la vida de David ¿cuántos creen que a veces nos descuidamos? amén damos lugar al enemigo ¿alguien le ha dado lugar al enemigo alguna vez? sí pero reconocer esto y buscar al señor esto traerá la bendición en el salmo 27.4 retomo la palabra que estamos aquí para lavar su nombre y para inquirir en su templo hermano Mendoza inquirir quiere decir preguntar saber cada vez que usted se sienta a escuchar la palabra usted está aquí porque está escuchando quiero oír algo quiero aprender y Dios con su palabra le responde por eso Jeremías 33 dice clama a mí y yo te responderé el hecho de sentarse aquí y en cualquier lugar donde se preica la palabra esa actitud de sentarse y oír la palabra del señor de alguna manera estás mandando un clamor señor enséñame y el señor dice clama a mí yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces y por eso se nos aclara cada día más y más ese horizonte de Dios de esperanza para nuestras vidas cuántos no creen hermanos vamos a terminar para esta semana quiero invitarlos a meditar sobre el capítulo 12 del libro de Hebreos es un Hebreos es un libro que no tenemos la certeza de quien lo escribió decimos que Pablo pero la Biblia no nos lo dice así pero es muy similar a la manera en que Dios usaba Pablo pero te invito a que lo leas capítulo 12 y te doy una introducción solo para que te quedes meditando durante estos días y el resto de este año dice por tanto nosotros también tendiendo en derredor nuestro grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos la carrera que tenemos por delante puesto en los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe la razón que el escritor menciona tomando esta paradoja de una carrera es que en su tiempo ya había ya habían empezado lo que acabamos de oír hace unos días los Juegos Olímpicos y todo el mundo de su tiempo en su momento que se escribe hebreos conocía lo que era esto entonces había deportistas y había público y el escritor lo que está tomando es esta paradoja para que el mundo entienda que la vida en la fe es una carrera y que pongamos los ojos en Jesús porque él es el autor y consumador de la fe y que sigamos caminando conscientes de que hay un pecado que nos asedia conscientes de que hay peso de todo tipo sobre nuestras vidas que nos quieren perturbar puesto en los ojos de Jesús yo te animo que este año que Dios nos permite mantengamos nuestros ojos en nuestra meta que es Cristo cuanto lo reciben en esta tarde quiero hacer una invitación muy especial a toda la iglesia a los locales y si allá en la distancia hay personas reunidas háganlo por fe yo quiero invitarlos a ustedes esta tarde que vengamos a este altar el primer domingo de este mes y el liderazgo de esta iglesia queremos orar por todos ustedes y las familias aprovechamos este momento para los que no se han visto desearse el año nuevo también y nuestras oraciones que Dios bendiga a todas sus familias nos vamos a nuestros hogares con esta bendición y con esta tarea de orar unos por otros dice la media manos muy bien pues Dios les bendiga Dios les guarde estamos despedidos gracias 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 gracias